El recuerdo que tengo del helado, yo creo que sigue siendo como muy vigente, yo creo que es como con tus abuelos, como ese premio que te dan a escondidas, vamos a comer un helado, que a lo mejor no era uno, eran dos. Siempre se toma de una forma muy receptiva, de una forma muy amable y de una forma muy cariñosa. Hoy ya tenemos frigoríficos, neveras y tal, y para nosotros no nos parece casi un lujo, es una necesidad que tenemos ahí, pero no nos parece, pero entonces era un lujo, un verdadero lujo, hasta el punto de que era famoso en toda Europa. La aportación técnica más importante ha sido la maquinaria, antiguamente era mucho más laborioso, más costoso. El trabajo de recolección de la nieve empezaba normalmente en la parte más alta de las montañas y se solía almacenar en pozos. El trabajo lo realizaban unos operarios que trabajaban en condiciones bastante penosas. Durante esta época y hasta mediados del siglo XIX, o sea, coincidiendo con la época de mayor desarrollo de la industria, se produce la pequeña edad del hielo. Se produce un recrudecimiento del clima y se registran las temperaturas más bajas desde la última glaciación. Una vez terminada la temporada de invierno y de recolección de nieve, había que distribuir la nieve hacia las neveras urbanas. Durante el traslado podían perder entre un 40 y un 50% de su peso original. Todo el trabajo penoso que se había estado realizando durante el invierno en las neveras se traducía en la mitad del producto a la hora de llegar a las neveras de distribución. La nieve, en realidad, iba al público en general. La corona, por su parte, se hacían servir la llamada nieve de copo. En Madrid, los pozos de nieve estaban situados en la calle Fuencarral y distribuía a toda la ciudad. En esta época se escriben multitud de tratados sobre este asunto. Toda esta literatura va incorporando poco a poco también recetas y ya, como costumbre generalizada, se desarrolla en esa época la de tomar helados. Es una receta que resumen bien, yo creo que es como el génesis de la heladería. Tiene un azúcar, tiene unas partes líquidas y luego tiene una parte, que también es muy interesante, que es esa yema de huevo, simplifica muy bien los tres elementos principales con los que nosotros podemos construir un helado. Yo creo que esta mirada hacia atrás nos ayuda a seguir dando pasos hacia adelante y seguir construyendo ese mundo del helado donde trabajamos nosotros y ver que había muchos caminos que ya están construidos que los podemos revisitar.